La diversidad es uno de los valores fundamentales para Coca-Cola Andina. Desde el año 2020 nos propusimos acelerar nuestro esfuerzo para fomentar la diversidad de género y talento de mujer. Aun cuando sabemos que queda mucho camino por delante, estamos orgullosos de nuestros logros y queremos compartir nuestra experiencia con ustedes. Realizamos un proceso de sensibilización transversal a más de 100 líderes de la organización, en brecha y sesgo de género, y la visión de cambio a la que aspirábamos. Objeto de desarrollar una estrategia de largo plazo alineada con nuestra cultura, es que cerramos una alianza estratégica con Comunidad Mujer, una de las principales consultoras de género de nuestro país. En Coca-Cola Andina se realizaron distintos focus groups en cada una de nuestras gerencias, para que con toda la información levantada se organizaran talleres junto a Comunidad Mujer sobre Sesgos Inconscientes. Realizamos varias iniciativas durante el año que se podían ver en diversos canales de comunicación, tanto en vivo como vía streaming. Uno de ellos fue Conversemos con Todas, donde talentosas mujeres compartían sus experiencias y hablaban de su rol de liderazgo. Intimimos nuestra estrategia de diversidad dentro del Business Plan General de Coca-Cola Andina, posicionando el desafío como una de las principales preocupaciones del negocio. Necesitábamos un diagnóstico claro, por eso suscribimos a la Iniciativa de Paridad de Género del Ministerio de la Mujer y participamos del diagnóstico de Women Matters. ¡Suscríbete al canal!